¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, le comento, es... Digamos, yo hace poco empecé a entrenarlo, porque me habló uno de los integrantes. También entré con muchas expectativas, porque la verdad que no sabía cómo iba a ser el trabajo con adultos mayores. Y que, bueno, justamente con este deporte, que tampoco no es tan conocido en este lugar, si bien en la capital es un poquito más, ya está más conocido, tiene más competencia. En cambio acá, digamos, recién se están armando equipos, sé que hay dos o tres equipos más, creo, que también están entrenando. Pero es lindo, porque la verdad que trabajar con adultos también tiene su complejidad, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que saber bien cómo manejar ya los trabajos de acuerdo a la edad que tienen, capaz que algunos vengan y tengan algún tipo de problema, y, bueno, te van explicando y uno va aprendiendo también a medio... ¿Todo un desafío en lo personal, profe? Sí, la verdad que sí. Yo, como les dije, yo a ellos les comenté varias veces que entré con muchas dudas, expectativas, pero gracias, digamos, a la buena predisposición que ellos tienen, fui aprendiendo mucho también de ellos. Es un desafío porque uno no sabe con lo que se puede encontrar. La práctica deportiva, pero también está justamente a la hora de la salud, del cuidado, del cuerpo, el poder tener una actividad física. Claro, porque acá hay, digamos, hay pocos que se desempeñan trabajando con adultos, digamos, y está bueno porque también hay que darle una posibilidad a ellos de que se diviertan, de que jueguen, de que salgan de su vida cotidiana, porque a la vez, más allá de la salud, también lo saca de problemas y cosas así, de que problemas cotidianos que uno tiene, ¿no? Y, bueno, y la salud especialmente que les da, seguramente, estos tipos de actividades a ellos les da, le alarga la vida, como quien dice. Entonces, está bueno, está bueno. Entonces, las clases acá en Unsol Boy, los horarios, están abiertas las puertas para que el adulto mayor que se quiera sumara a la práctica de educación física, a la práctica deportiva, y nos imaginamos la confraternidad que se vive. Claro, la verdad que acá se formó un lazo muy grande entre ellos. Bueno, lo que se busca principalmente es que siempre sean unidos, ¿sí? Porque por ahí tener un grupo que no es unido tampoco no es muy bueno el trabajo, o se te empiezan a ir directamente. Exactamente. Entonces, sí, las puertas están abiertas para aquellas personas que les interesa este deporte, para que siga surgiendo, para que se acerquen y, es más, para que empiecen a sumarse la gente, a acompañar también. Porque, si bien a veces se hacen amistosos, también no puede concurrir gente, está bien, entendido, pero tal vez, seguramente se van a buscar hacer competencias y nos gustaría que la gente también se acerque a ver y empiece a conocer este lindo deporte. ¿Los requisitos para que haya interesado, profe, a sumarse a las actividades? No, es venir los martes y jueves de 4 a 6 acá en el club, de 16 a 18, y hablar y consultar cualquier cosa, cualquier duda. Las puertas van a estar abiertas, seguramente. Acá se trabaja con adultos de 50 a 60 años más, tal vez, ¿sí? Pero tampoco es que tenemos un límite. Si quieren venir personas más jóvenes a conocer, no hay problema. Si quieren sumarse, no hay drama. Bienvenidos sean. Profesor Mercado, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.